A mí me parecía como muy pertinente la distinción que hace Bolívar al principio con lo que habló Sandro, de la cuestión de distinguir entre estas dos políticas que la modernidad ha querido decidir y que una la ha querido borrar, y como no perder de vista la relación que tienen, como él lo dice, como una viene de otra y como se permean unas a otras, entonces como un poco, a mí me gustó esta idea de sacralizar la política de Estado, como algo que está ahí y que es nada más para los grandes, y que como eso se construye desde abajo, justamente en esas relaciones de lo cotidiano es lo que sustenta o destruye esa como política, por así decirlo, como superior. A mí me pareció como muy pertinente remarcar esa supuesta distinción y la relación que existe entre esos dos ámbitos de la política, porque él la distingue como lo político y la política. Pero cómo están, o sea, la idea que quiero dar es cómo la modernidad ha intentado crear una visión de que son autónomas y de que como en realidad exige una dependencia, en el sentido de que es la política de abajo la que sustenta ese gran lo político de arriba. Creo que sí ejecuta la política de arriba. Yo no sé si ahorita que decía Adrián, como esta cosa de que parece que en el Estado moderno una de las apuestas ha sido diluir o supeditar, bueno, reducir lo político a la política en el marco de las instituciones estatales. Yo no sé si se podría hablar antes, o sea, desde antes de la modernidad como procesos que se han ido gestando para, desde los grupos, o sea, que los grupos poderosos hayan ido tratando de que las comunidades dejen de, o sea, como que pierdan de vista el carácter político de su quehacer cotidiano y que haya sido como un proceso mucho más largo, más allá de la modernidad. Porque claro, creo que la característica dentro de la modernidad capitalista es que se reduce, no solo se reduce lo político a la política, sino que la política está enmarcada en las necesidades del mercado, ¿no?, de la producción capitalista. Pero creo que desde antes se podría hablar de un proceso de negación de lo político en la construcción cotidiana de la sociabilidad por los grupos de poder. Y esto iba como a resaltar que, o sea, una de las características sustanciales es la supeditación a las necesidades económicas de la reproducción capitalista. O sea, al final de cuentas vivimos el mundo capitalista, llegamos o no, es lo que nos envuelve, ¿no? Y aún a pesar de que tengamos la guardia arriba, que somos parte de él y a veces reaccionamos en esos sentidos. Por esta cuestión de que pareciera decirnos entonces, Bolívar, que todo es político, ¿no? O tal vez sería mejor decir que en todo hay política. Y al final de cuentas es cierto, ¿no? O sea, hasta el apolítico, porque ahí tiene una parte, ¿no? Habla de ser apolítico. Y incluso me recuerdo este texto de Galeano del analfabeto político, donde se sienten muy orgullosos, ¿no? La gente, no, no, yo con política nada, yo no sé nada de lo que hice. Y eso ya de por sí es político. O sea, el no quererse interesar, el no participar, eso ya inclina la balanza hacia uno de los lados, ¿no? Sobre todo inclina la balanza hacia la economía de Reinaldo, ¿no? Y, bueno, hasta ahí, bueno, todo bien. Y desde luego que todo lo que hagamos, pues entonces es una manifestación política, ¿no? Este, si yo tomo agua en vez de Coca-Cola, pues estoy teniendo, puedo estar teniendo, ¿dónde está yo? Pero puedo estarlo haciendo con una intención política. Ahora también hay trampas, ¿no? Porque, claro, si tomo Ciel en vez de Coca-Cola, pues es máximo que lo mismo. ¿Cachai? ¿No te? Y el asunto es un poquito ese, ¿no? O lo que quería traer a colación es un poquito ese, como en la actualidad de pronto encontramos propuestas políticas que al encontrar esto, al encontrar, bueno, todo es político, la cultura también es política, entonces voy a combatir al capitalismo bailando. Y entonces me voy a poner los saltos y voy a bailar con mi hula hula y así no exploto a nadie, ni nadie no explota, entonces además no solo les estoy mostrando con mi cuerpo lo que es una forma alternativa al capitalismo, sino no vivo en él, no vivo en el capitalismo, ni salgo de eso. Y más allá de las burlas que podemos hacer de la postura, la podemos extender a una cuestión un poco más seria o a una cuestión más intensa y al final de cuentas a lo que nos lleva es a la propia, a los fundamentos de la teoría política, ¿no? Sí, todo tiene que ver con todo, pero hay una centralidad, ¿no? ¿Cuál es el asunto en el capitalismo, no? Mencionaba mucho Sandro que la centralidad era la libre competencia de los productores, digamos. Digo, no sé, lo más quiero dejarlo como manera de continuamiento. Esa es la esencia del capitalismo, ¿cuál es el capitalismo? Como para que entonces podamos ver cuál es la centralidad y entonces que también podamos darle por ahí, ¿no? o que las conclusiones políticas nos lleven a que por ahí tiene que estar también la solución. En cuanto a lo demás, pues desde luego que está chido esta distinción de la política y el jurídico porque también hay, pues ya no sé si nuevas olas, pero qué tan nuevo sea esto de cambiar el mundo sin tomar el poder, que ahora ya se deslizó. Y esa postura, ¿no? Es como abdicar del poder, ¿no? Yo creo que se enmarca en esto de lo político apolítico. O sea, no, yo no tengo poder, no hay con qué tomar el poder. Nos desentendemos del poder, lo hacemos a un lado, ese no es el problema, el problema es otro. Y pues me parece que esta interpretación un poquito pudiera todo ya caber en el texto de Bolívar, porque no tenía estos agregados que han ido saliendo, ¿no? Pero me parece que si vemos las experiencias más recientes más recientes, pues veremos que la cuestión del poder sigue teniendo una cuestión central y por lo menos sigue siendo un tema de la historia. Y que lo político es entonces darnos cuenta que tenemos poder. Que cada cosa de lo que hacemos, pues ese poder o lo aplicamos o lo aplicamos. Y podemos pasar entonces, o podríamos pasar entonces a otro tipo de discusión, que es ¿qué tanta efectividad podemos hacer que tenga ese poder? O sea, si en el día a día, en el día a día, si con mi granito de arena, si más bien nos empandillamos, este barrio que nos presentamos igual y actuamos, ¿cómo es la mejor forma de actuar? Vamos a marchas, arreglamos el Congreso, nos arreglamos a los pacos, ¿qué? Creo que esa es otra de las dos posibilidades política. Y, pues, ya no estoy diciendo, ya no voy a volcar la palabra. O bueno, haciendo tiempo para que haya electricidad. Por fin, este, ¿cómo también se da parte de esta manifestación, dice, el discurso contra los políticos, no? No, ni más, ya por los políticos, nada, ¿no? Que se pudren, no sé qué. Cuando, pues, Andrés así empezó su interjección. Lo primero que nos enseña en ciencias sociales es el homopolítico, ¿no? Que al final de cuentas es, pues, somos un ser social y para... ... ... ... Necesitamos manifestar ese homopolítico, por no decir que la política es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, más bien, este, bastaría como, a lo mejor tal vez sí, desde luego que ninguna propuesta política actual dice que las opciones de transformar el PRD, bueno, sería, digamos, viable, ¿no? Que volver a penetrar, por ejemplo, el PRD y transformarlo. Por ejemplo, en Chile, pues, están en la... a lo mejor en esa puta de facción que le vimos al PRD con el PSC, que, pues, al ceder ciertas cosas, pues, le está entrando a la política, a la política, ¿no? Con mayúsculas, con lo que le da a la política. Bueno, retomando algunas cosas de lo que se dijo hace ya un ratito, me pareció como que, bueno, este, bueno, pareciera que, de alguna forma, eh... ...que predominaba, ¿no? O sea, el ambiente... ...de la política, digamos que la política quedaba, este, supeditada a lo que se determinara en el ambiente de lo político, en lo que se discutía con un determinado grupo de población, ¿no? Este... pero más bien, también retomando algunas cosas de lo que dice, este, Juanes, o sea, como que, en realidad, o sea, haciendo también la diferencia entre, pues, digamos, determinar más bien lo del Estado, que el Estado es un instrumento de la clase dominante que impone un cierto tipo de política, pero que también está determinada por el ambiente de lo político, de lo que una cierta sociedad civil, este, determina como la agenda de la política, ¿no? Pero sí, o sea, el Estado, independientemente si es Estado burgués, si es Estado moderno, si es Estado feudal, si es Estado despótico, este, también impone una cierta agenda, ¿no? Entonces, hay como una correlación de fuerzas entre la sociedad civil que, de forma, digamos, enajenada en mayor o menor grado, este, también, digamos, determina, ¿no? O sea, esta lucha siempre, esta correlación de fuerzas de lo político entre la agenda de la clase dominante y la clase dominada, ¿no? Entonces, este, yo, digamos, que haría como que ese apunte para que parezca como que, de alguna manera, lo, eh, la política ahora lo impone, ahora, en estos tiempos, en la modernidad, este, la impone el Estado capitalista, y que en algún momento no fue así, ¿no? Este, digamos, el Estado feudal, este, e incluso, diría yo, que dentro del Estado burgués hay, este, más participación, más oportunidad de participación para, este, digamos, para la clase dominada de, este, digamos, de poder imponer su agenda, ¿no? Pero eso depende del, tanto del, bueno, de diferentes circunstancias de la sociedad civil y de, justamente, de su capacidad para imponerse, ¿no? No sé, me parece muy complicado empezar a discutir, este, el papel del Estado, si ni hemos, o sea, ahondado en eso, ¿no? Pero, entonces, pues, voy a intentar, o sea, no tener desde el, o de las posibilidades del Estado, etcétera, etcétera, sin haber, pues, profundizado lo que íbamos a profundizar en el semestre, pero una cosa que, esta discusión, pues, creo que lo que, lo que falta, quizá faltaría acá, es llegarnos, llegarnos a un acuerdo de cómo conseguimos la, la, el establecimiento de las relaciones sociales en una modalidad capitalista, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar en términos de totalidad, o sea, las relaciones mercantiles, las relaciones de propietarios privados, eh, totalizan, o sea, la sociedad, la sociedad actual en términos de, pues, totalizan la sociedad, la sociedad actual en términos de, eh, la valorización del valor como fundamento, ¿no? O sea, si, si partimos de eso como la totalidad de la, de la sociedad capitalista y no como, como el ámbito burgués como una parte o una sociedad que es fraccionada, o sea, existe la parte que está bajo las relaciones mercantiles y hay partes que no están bajo las relaciones mercantiles, creo que ahí, pues, eh, podríamos, podríamos llegar a una, a una, desde esta discusión a, a la conclusión que es, bueno, entonces, lo que se trata es crear espacios de, de, de no mercantilización dentro de la sociedad burguesa, ¿no? O sea, y como si esta suma de espacios no mercantilizados, pues, en la comunidad autónoma acá o no ocupa acá, etcétera, etcétera, sumándose puede, podrían, este, superar la totalización, eh, de la sociedad burguesa, o sea, ¿no? Eh, superar las relaciones mercantiles entre propietarios privados, que es en última instancia lo que, lo que tenía determinado, ¿no? Y creo que, bueno, también entender eso en términos de la constitución del Estado, o sea, como, como el Estado es una salida desde, desde el punto de vista de, de, de organizar, regularizar, eh, y al mismo tiempo, pues, enajenar, o sea, enajenar la, la, no, enajenar, sino, ¿estás hablando de verdad? Eh, pues, ocultar la verdadera relación, que es la relación mercantil entre los propietarios privados por una relación política, o sea, el Estado como, 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 el Estado como proceso de esta totalización, ¿no? O sea, y si es, y si es fruto de esta totalización de las relaciones mercantiles, ¿cómo termina por ser, digamos, el ámbito, eh, de lo político que prevalece y que, digamos, sobre determina todas las relaciones de lo político en otros ámbitos, ¿no? Eh, pues, no sé si me acuerdo, pero la cosa, a lo que quería llegar, es uno, el límite de pensarnos en, en términos de correlación de fuerzas de heteronacionales, eh, la capitalista determina en última instancia los procesos del Estado, ¿no? O sea, pues, si hay correlaciones, hay correlaciones de fuerzas más favorables en determinados momentos históricos, hay posibilidad de la clase obrera, pues, ganar algunos, algunos, eh, pues, algunas conquistas, el derecho, pues, la jornada, la disminución de la jornada de trabajo, el derecho a huelga, prestaciones sociales, etcétera, 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 pero nunca superar la relación mercantil de acumulación de capital, que como tendencia siempre va a poner la clase obrera como la clase más débil en términos de esta propia disputa del Estado, ¿no? Bueno, entonces hay que ver muy bien esto de que, bueno, ah, sí, la correlación de fuerza entre la sociedad civil y el Estado puede avanzar, hacer con que la clase obrera pueda conquistar algo, pero al fin y al cabo, la propia lógica de la sociedad mercantil, si no se cambia, nunca va a permitir que la clase trabajadora logre, pues, autonomizarse en relación al capital, ¿no? Entonces creo que también, bueno, hay que pensar, eh, en primer lugar, en estos términos. Lo que, por otro lado, también dice que si no cambiamos las relaciones estatales, o si no destruimos las relaciones estatales, además de construir espacios autonómicos, etcétera, tampoco vamos a superar las relaciones mercantiles en términos de construcción de una nueva totalidad social, ¿no? Por qué, incluso espacios autonómicos, por ejemplo, no sé, pienso en las comunidades zapatistas, etcétera, etcétera, su capacidad de autonomización, de construir otras relaciones sociales, siempre va a estar limitada por el hecho de que, pues, alrededor de ese espacio autonómico limitado, se encuentra, pues, activa muy fuerte y cada vez más, eh, o sea, un proceso de totalización que es constante en la sociedad burguesa, ¿no? Bueno, y nada más, querida, al final del texto, en la página 92, eh, ahí Bolívar pone una política que él llama de política informal, que es la, para él, que es la protopolítica de la sociedad burguesa, o sea, la, yo entendí como el elemento, como protopolítica, eh, algo que, 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 o sea, no es considerada política en términos, en términos estrictos, pero determina, sobre determina la política, ¿no? Entonces ahí en el segundo párrafo está, luego hay una política informal más poderosa, que es la protopolítica de la sociedad burguesa, pero en tanto que no civilizada o mediada por la socialidad ciudadana, resultado de su acción externa y directa sobre la política estatal. Se trata de una actividad que subordina bajo su dinámica particular lo que la política estatal tiene de política económica y provoca así un crecimiento desproporcionado de este contenido a expensas de otros, que en principio serían incluso más determinantes que él. Se trata de la política, conviene que permanece en bruto y que emana del juego de intereses de los individuos sociales tal y como aparece en la espera de la circulación mercantil capitalista, sociedades comunes de negocios, como acupación de trabajadores ingenieros de defensa, salario educado. Es la política que llega a imponer en la vida social una reducción de horizonte según la cual la preocupación por la vida de comunidad coincide con la preocupación por la acumulación de los capitales de los principales capitalistas y por su cola, mantenimiento de la propiedad privada de todos los demás. Y es lo que dice ahí en el 93, esta condición es la que acota la política en la sociedad burguesa en términos estatales, en una política básicamente subordinada a los límites de la acumulación que practicando. Bueno, perdón por tardarme, tardarme como, algunos momentos. Entonces va Mateo. A ver, para sí. Mateo, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Sí, sigue Mateo y después. Pues, igual coincido con Diógenes en... no sé si está bien dicho el caso de que se puede considerar que en la sociedad moderna la constitución de instituciones que condensan las relaciones políticas pareciera que es como una victoria del desarrollo moderno capitalista, ¿no? Y digamos como antes de hacer todo el estudio que pensamos sobre el Estado, creo que es importante la lectura de Bolívar porque nos sitúa en este punto anterior incluso a la construcción de las instituciones que consolidan las relaciones políticas de la sociedad, ¿no? Hablo un poco desde, a lo mejor, desde la... pues hablo desde el punto neurálgico de esta problemática, ¿no? El caso de Chile es como paradigmático en términos de... de qué... cuál es la función primordial de las instituciones de condensación política de las sociedades modernas, ¿no? Estamos a pocos días de la conmemoración del 11 de septiembre que representa precisamente esa correlación de fuerzas favorables en los 70 en un país desarrollado en vías de desarrollo dependiente, como le queramos poner, y que... y que aparte gozaba, digamos, de... en términos históricos, de ser de los países donde las... las instituciones... se mostraban como... 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 la representación de la... del... del... de manera formal, ¿no? La política pura aquí, hasta 1973, incluso la victoria de Allende representaba, bueno, que dentro de las instituciones que condensan todo tipo de relación de lo político, es posible incluso la... la transformación de la sociedad a una sociedad diferente, en este caso la vía chilena socialista. Y sin embargo, cuando... se llegó a... a plantear que la correlación de fuerzas de las... de las... de los de abajo era ya superior a... al... a los intereses de la... de las burguesías en Chile, eh... esto se destruyó, ¿no? O sea, la... el bombardeo a la moneda representa el... la transgresión absoluta a la institucionalidad política, a la política pura, para... para... a garantizar lo primordial de... de... del... en lo que está basado esta sociedad de relaciones de propiedades privadas, propietarios privados, que es la... la afectación a la posibilidad de acumulación de capital, de valorización del valor, ¿no? Cuando... esto ya se vio amenazado, eh... las mismas fuerzas políticas dentro del Estado le dieron en la madre a... a la institucionalidad, ¿no? Digamos, eh... es lo que... me parece que... eh... serviría un poco... eh... de lo que podríamos sacar de... de la lectura de Bolívar. Yo un poco ahora, o sea, iba... iba a comentar como... retomando algunas cosas que dijo Diógenes, también con lo que había dicho ahorita Mateo, en este sentido de... o sea, el no perder de vista que la... o sea, que la última, digamos... lo que determina más de fondo al Estado en el capitalismo, justamente, es la mediación entre propietarios privados, ¿no? Entonces, o sea, la correlación de fuerzas se va a dar en ese sentido, y como... y como decía Mateo, ¿no? O sea, es muy importante ver cómo puede haber un cambio de tipo de gobiernos, ¿no? Dentro de... dentro del capitalismo, o sea, que se conviertan en dictaduras o en democracias más abiertas, o etcétera, pero que justamente lo último que se está cuidando es la mediación entre propietarios privados, ¿no? Entonces, ese punto que... que rescata a Bolívar de la mediación entre propietarios privados, yo creo que es como... muy importante que no la perdamos de vista en la visión que vamos a tener este semestre del Estado, porque justamente ese es el último bastión, ¿no? Y que... y que a raíz de eso, pues se han dado como distintos... distintos cambios o distintos tipos de gobierno a lo largo de la historia del capitalismo, que sin embargo todos comparten la misma característica de estar defendiendo la mediación entre propietarios privados. ¿Sigue... Sandro? Este... bueno, yo solamente quiero como... es que no voy a poder retomar como al pie de dentro las cosas, ¿no? Pero... o sea, me llamó la atención un poco lo que decía Ernesto, lo que decía Diógenes, lo que leyó Diógenes, que precisamente creo que tenía que ver con esta cuestión de... de reducir la... la política a la forma de la sociedad civil y burguesa y de sus... digamos... de su teleología, ¿no? De sus fines, de sus fines de valorización del valor vital, ¿no? Bueno... insisto, no hay que perder de vista... es que creo que... cuando Ernesto habló sobre si el poder... o que... que la... que la... la crítica a esta oposición de Holloway, zapatista, autonomista, de... de cambiar el mundo sin tomar el poder y este... y tal... y... 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 y de tratar de como... articular bien la constelación de conceptos que hay alrededor de la reflexión sobre lo político, solamente insistir que la cuestión está en que lo político es tomar a la vida en general como una sustancia a la que se le puede dar forma. Entonces tú puedes darle forma a tu... a... 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 o sea, tú le puedes dar esa forma a tu... a tu forma de relacionarte sexualmente con la gente, eso ya es político, ¿no? Digamos... ahí estás... eh... activamente... o sea, la cuestión es si esa política es activa, reflexiva, o si solamente... eh... estás, digamos... eh... bajo las tendencias dominantes, ¿no? Va... eh... reproduciendo tendencias que van a ser de tu propia voluntad, ¿no? Y entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que hay gradaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las críticas a Foucault que tiene esta visión, eh... eh... holística del poder, ¿no? De que toda acción guarda una relación de poder. Atarse los... atarse las agujetas es una... hay detrás de usar zapatos y detrás de las agujetas hay una relación de poder. Eh... o sea, detrás de... de... de la crítica a este... a esta visionalística del poder está precisamente esto, ¿no? Bueno, que sí, detrás de todo al poder hay... hay... hay este... hay distintos niveles de poder, hay cosas más importantes que otras. Es más importante, tal vez, eh... preocuparnos por tomar el... por tomar el Estado, por desestigmatizar el proyecto socialista en el ámbito de la opinión pública. Tal vez eso es mucho más importante que... que hacer una... una, este... una cooperativa de artistas, ¿no? Tal vez eso, efectivamente, será más importante para la revolución socialista y tal, ¿no? Pero no hay que poner de vista que... que esto de lo político desde Aristóteles es... eh... tomar eso, ¿no? Tomar... eh... eh... la socialidad como esa sustancia a la que le puedo dar forma y... y que es una sustancia que... que se vive en el ámbito del privado, es una sustancia que se vive en el ámbito de las relaciones amorosas, es una sustancia que se vive en el ámbito de los hábitos de consumo, pero... precisamente eso se suele dejar de lado, ¿no? se suele dejar como... como si... como si me indunean, ¿no? O sea, lo... lo importante es... es este... es tomar el Estado, lo importante es criticar al poder que te... que te... que te... que te golpea, ¿no? Que te somete, pero no se da cuenta de que el poder también se use, ¿no? O sea, la forma más fácil de crítica porque... regularmente, por ejemplo, cuando criticamos el poder, siempre nos fijamos en el Estado, siempre nos fijamos en el poder que ejerce sobre nosotros el mercado, y también regularmente, eh... el poder lo vemos como eso, como mera presión, cuando la realidad también es seducción, ¿no? También hay una seducción muy fuerte del Estado, de los poderes instituidos, ¿no? Para darnos nuestro horizonte de lo que es una vida, ¿no? El horizonte de lo que... de lo que debe de ser la vida en sociedad y una vida, este... una vida ética, digamos. Eh... y en ese sentido, para finalizar, quiero articular esta concepción de la política como la... la socialidad como una sustancia a la que le pongo a dar forma, eh... con esta otra crítica que... que Bolívar retoma de Lukács, eh... sobre... sobre... sobre esta cuestión de... eh... ciertos marxismos, el marxismo vulgar, dice él, eh... tiene una idea restringida de las posibilidades del cambio histórico revolucionario, ¿no? Y precisamente esa restricción del marxismo vulgar tiene que ver con no dar cuenta de... también, en mucho, de no dar cuenta de estos ámbitos de lo político que se viven, digamos, a nivel de la micro política, ¿no? Porque también están esas dos categorías, que también son problemáticas, pero sirven un poco para pensar, ¿no? Lo micro y lo macro, ¿no? Dentro de esta... eh... relación entre el globo político y la política, ¿no? Eh... entonces, eh... digamos, eh... desde una perspectiva de... del marxismo vulgar, como llamaba Lukács y esto retomado desde Bolívar, eh... es muy restringida la idea del cambio revolucionario, ¿por qué? Porque se toma lo que ya tenemos nosotros, digamos, por hecho de que aquí hay una pérdida de nuestras condiciones de sujetos, hemos sido desplazados por el sujeto automático, ¿no? El sujeto capital está en esta sociedad como un verdadero sujeto, ¿no? Y nosotros solo somos medios para su fin, para la organización de valor y tal, ¿no? Pero el punto es que esta pérdida de la capacidad de ser sujetos únicamente se suele transformar, dice Bolívar, de manera productivista y abstracta. Es decir, únicamente se suele conseguir como que hemos perdido la riqueza que socialmente generamos y que hemos perdido el poder del Estado. Y por lo único que se trata es de recuperar esa riqueza, las Coca-Cola, los iPods y los ganchitos para todos, y recuperar el Estado y ensancharlo, ¿no? Los pastelillos, o sea, pero ahí, o sea, lo que quiero ir con esto es que esta visión restringida que solamente ve las cosas de manera abstracta y productivista, ¿no? Que solamente cree que la revolución socialista se colma únicamente con recuperar esa riqueza socialmente producida dentro del capitalismo y con recuperar el Estado, ¿para qué? Para ensancharlo, ¿no? Para la justicia social del primer socialismo. ¿Por qué? Cuando en realidad, de lo que se trata la perspectiva revolucionaria y comunista, sería, tendría que ser, la perspectiva de trascender los horizontes del Estado y del mercado. Sobre todo, trascender los horizontes del mercado capitalista. Y en este sentido, desmercantificar la vida social, ¿no? En este sentido, eso, ¿no? Quitar esa forma mercancía, dejar de cosificarla como una cuestión natural, ¿no? Como una cuestión que siempre ha existido. Y dar cuenta de que la dominación está también, y fundamentalmente, está ahí, ¿no? En ese proceso de estar mercantificando la vida social. Y que es precisamente lo que le ha pasado hasta el momento a los proyectos del socialismo real, que terminan solo siendo proyectos de justicia social, que terminan siendo solo proyectos de la misma riqueza para todos, que es una riqueza que está compuesta de valores de uso nocivos, autodestructivos, valores de uso degradados. Y subido de que se ha logrado eso, recuperamos el Estado, lo ensanchamos, y dejamos que la gente, que más gente pueda disfrutar de la riqueza que estamos produciendo, ¿no? Cuando de lo que se trata es de producir otro tipo de riqueza, otro tipo de valores de uso, y de trascender la relación verticalista de la, de el Estado y la sociedad. Entonces, como creciendo que ahí se articularían esas dos cuestiones. ¿Sigue, Diego? Bueno, la primera... Sí, estoy de acuerdo que quizá en la primera intervención fui muy totalista. Pero la cosa es justo, o sea, si pensamos en términos de totalidad, el capital totaliza la totalidad de las relaciones sociales, ¿no? O sea, totaliza, mercantiliza la comida, mercantiliza la música, mercantiliza el arte, el teatro, las relaciones sexuales, mercantiliza la forma por la cual, pues, nos llevamos a los espacios urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Mercantiliza nuestra visión, digamos, del mundo en términos completos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si se trata de construir otra totalidad donde la comunidad impere y donde la comunidad organice la reproducción de su existencia en términos totales también, obviamente se trata de darse cuenta que si el capital totaliza todas las relaciones que tenemos entre nosotros mismos y entre nosotros en la naturaleza, por lo tanto, todos los ámbitos son ámbitos de resistencia, o sea, y todos los ámbitos son ámbitos de la política, ¿no? Porque lo que al fin y al cabo nos da forma como seres humanos es, pues, cómo nos guiamos bajo esta reproducción que impone el capital. Entonces, bueno, yo no sé si armar una cooperativa es menos importante que tomar el Estado, yo diría que no, o construir proyectos, no sé, autonómicos de producción cultural, o de reivindicar nuevos tipos de relaciones sexuales y nuevas formas relacionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión, o sea, justamente son ámbitos de la política, ¿no? Y no basta con... ¿Cómo hay una relación dialéctica, digamos, entre estas determinaciones y las determinaciones que serían las fundamentales, o sea, la compra directa de la fuerza de trabajo? Obviamente, con cambiar la relación de compra y venta de la fuerza de trabajo en la relación colectiva, no va a alterar automáticamente todas las otras relaciones que terminan por... pues, sobredeterminar la relación fundamental misma, ¿no? Entonces, bueno, ya todos los ámbitos son ámbitos de la política. Pero acá, todos los ámbitos son políticos, ¿no? De lo político. Bueno, pero la cuestión es que... la pregunta es cuál es la relación entre estos ámbitos y estas iniciativas en distintos ámbitos de la vida social y la forma por la cual el capital totaliza estas relaciones entre el Estado, ¿no? Porque una cosa sería construir... o sea, concebir que todos los espacios son políticos en términos de que ellos son autosuficientes y lo otro sería concebir estos espacios que todos los espacios de la vida social son políticos pero de lo que se trata es construir estas políticas para destruir la política capital que se totaliza bajo la forma del Estado o sea, que regula... o sea, si uno piensa en términos, pues, bien pragmáticos pues, ¿qué es lo que regula el salario, no? o sea, el valor de la fuerza de trabajo ¿qué regula, pues, el mercado de los medios de comunicación? pues, hay una regulación estatal muy fuerte ¿qué regula la producción cultural? ¿qué regula, pues, en fin, todo lo que se... todo lo que hay es fundamental en términos de mercantilización de las cosas reglamentadas por el Estado en su última instancia, ¿no? Entonces, pues, la pregunta es ¿cómo hacemos con que estas iniciativas de todos los ámbitos de la política destruan este Estado, no? y la pregunta, sí, o sea, todos deciden lo político destruan la política la forma de la política burguesa que es el Estado y la pregunta, sí, ¿lo debemos tomar para destruirlo? creo que, o sea, ahí es la cosa, ¿no? o sea, ¿sirve tomar al Estado para destruirlo o no? yo creo que es, en cierta medida, o sea, en cierta medida, sí ¿no? si esta toma es en el sentido de su propia destrucción como, pues, como decían los clásicos de del buen masismo, ¿no? pues, como decía entonces, pues creo que la cuestión sería sería más bien esta, ¿no? o sea, ¿y cómo tomamos el Estado, no? tomamos el Estado es para destruir las relaciones mercantiles, de otro modo, ¿no? no se diría para nada, o sea el término de las que es la discusión del Nery, ¿no? contra el economicismo, pues el movimiento obrero va a reivindicar mejores salarios va a reivindicar más derechos sociales va a reivindicar educación pública o va a reivindicar o va a asumir su posición como destruir la clase que destruye las relaciones capitalistas, ¿no? porque en última instancia, digamos solo para terminar es que si nos acordamos de la ley general de la acumulación capitalista pues los límites de reivindicaciones que los propios obreros tienen y pueden poner al Estado depende de la capacidad de acumulación del capital o sea, si el capital ya no puede acumular pues obviamente no va a conceder derechos sociales, ¿no? o sea y esta es la tendencia digamos, de la propia pues el tema de la composición reclamada, etcétera, 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 ¿no? entonces hay que ver también darse cuenta que el límite de reivindicaciones o de que las clases alternas pueden incorporar al capital al Estado capitalista está determinada por la misma acumulación de capital, ¿no? pues uno ve por ejemplo toda la pérdida de los derechos en Europa ahora y se da cuenta pues, o sea cuando el límite de la acumulación capital se pone frente a los obreros pues ya no se habla de el Estado de bienestar social ya no se habla de, o sea ya no puede, ¿no? o sea, cuando se pone cuando intenta acotar la acumulación capital ahí pues está el límite digamos de la posibilidad de construir una composición de clase dentro del Estado a mí me pareció importante la primera parte como una precisión y que además yo tampoco he terminado como de elaborar y no tengo clara cuando recupera la cita del poder material tiene que derrocarse por medio del poder material creo que la cosa importante tiene que ver también con el y Ernesto creo que lo tendrá más claro Ernesto pero como el desarrollo de las fuerzas productivas que o sea por un lado tiene que haber una construcción material que sea mejor y que demuestre o sea lo que ha hecho el capitalismo es el desarrollo de las fuerzas productivas que permiten como una producción súper amplia con una pues con un trabajo laboral menor con una fuerza de trabajo menor pero lo que tendría que hacer un otro modo de producción que fuera contrario al capitalista también tendría que ser el desarrollo de las fuerzas productivas que permitieran que hubiera una producción que satisfaciera las necesidades de toda la población y que fuera además un modo de producción que no solamente tuviera el desarrollo tecnológico que tiene el capitalista que lo superara pero además que garantizara una forma digna la otra cosa que a mí me lleva a pensar esto es que no solamente es el desarrollo de las fuerzas tecnológicas sino también como el desarrollo de relaciones sociales en términos de equidad y de dignidad pero y que sea sostenible porque la otra cosa es que la lógica del desarrollo de las fuerzas de producción en el capitalismo es completamente devastador con la naturaleza y entonces es como al mismo tiempo pues agota los medios los recursos bueno no quiero decir recursos la naturaleza por medio de la que nos alimentamos y entonces tiene que haber toda otra forma de relacionarnos con la naturaleza para que la extracción o la satisfacción de las necesidades básicas esté cubierta pero no se agote ¿no? que sería ir como en contra de la lógica depredatoria y la otra cosa que a mí me pareció como una crítica al texto al principio era como la concepción del trabajo porque yo platicaba ayer con Emma y entonces hay una parte en la que dice que lo que se debe de aspirar es a reducir el trabajo en la producción y creo que lo correcto hubiera sido reducir las jornadas laborales en tanto jornadas laborales porque el trabajo en sentido amplio en tanto construcción del hombre bueno en tanto construcción de la humanidad y potencializador y catalizador de las pues como de las diversas dimensiones de lo humano también es trabajo y es valioso en tanto construcción de humanidad y construcción de relaciones sociales y al mismo tiempo el trabajo es lúdico y como dejar solamente el trabajo en la transformación de la naturaleza para la reproducción de la vida creo que sigue como en este discurso de pues el trabajo pesado y además como de la lógica del trabajo en el capitalismo ¿no? pero el trabajo es también un proceso lúdico de creación y de transformación pero yo quisiera que o sea es que yo me perdí en la onda de los recursos o sea lo de lo material el poder material tiene que derrocarse por el medio del poder material y estaría bueno por ahí que la banda le abonara porque yo o sea como que no estoy tan no sé creo que se puede le hacer otra lectura de esa frase chingón por la exposición a mí me gusta una propuesta para ordenar un poco la discusión yo creo que en la exposición anterior y en esta creo que hay algunos puntos que se tocaron que habría que ir ordenando un poco algunas intervenciones tenían que ver con el origen histórico del estado que yo creo que es un problema de configuraciones histórico concretas hay una cuestión y es que obviamente Marx está refiriendo a los estados capitalistas en Europa en el siglo XIX y que eso no necesariamente es el mismo tipo de desarrollo que se da en América por ejemplo otra cosa que yo creo que es en lo que se centran los textos que revisamos es en la caracterización del estado capitalista precisamente en Europa del siglo XIX de cómo se están desarrollando y cuáles son sus significados profundos en ese momento y finalmente lo que se abordaba también en la primera ronda de intervenciones que tiene que ver con las formas de construcción de otro tipo de política otros espacios y otras formas de ejercicio del poder o de lo político fuera del marco burgués que yo creo que son como problemas distintos en lo que toca en los textos yo creo que una cosa importante aquí es ver cómo se aborda el estado como una de las tantas configuraciones en que la sociedad o la la gente está enajenada de su capacidad de vida en comunidad o sea lo que se dice es que el estado existe porque solo a través del estado la gente se conecta con su comunidad es una necesidad ahí precisamente por esta cuestión que se planteaba de que en el capitalismo las personas somos individuos o propietarios privados así como existe una relación enajenada también con el producto de nuestro trabajo o sea como que el capitalismo concentra varias formas de enajenación respecto a nuestro trabajo respecto a a la comunidad en la que subsistimos y respecto al conocimiento del mundo una cosa importante también me parece es esta cuestión que se ha mencionado de que la política en el capitalismo es un ejercicio de poder como ejercicio de fuerza pero no solamente es como tiene esa característica y bueno esta cuestión del problema del Estado y de la dominación política en Marx sobre todo en el manifiesto pues es inseparable finalmente de la cuestión de la dominación de clases o sea finalmente el problema del poder tiene que ver con un problema de clases y con un problema de romper en la sociedad con esta necesidad de valorización del capital o sea no es un problema que sea ajeno estas cuestiones que luego se plantean de bueno estas críticas que se hacen como de de las formas de en que se ha ejercido el poder por parte de estos proyectos socialistas comunistas que no solamente se planteaban en algún momento no solamente es distribuir la riqueza entre más o distribuir este los bienes entre más gente sino que tiene que ver con que el ejercicio del poder del proletariado tiene que plantearse cambiar la lógica de valorización del capital pero también tiene que plantearse romper esta lógica de que nos comunicamos como miembros de una comunidad a través del Estado y en ese sentido es más importante estas precisiones que se hacían no es lo mismo socialización que estatalización y creo que en esto de las configuraciones histórico concretas la cuestión del Estado o sea finalmente el Estado surge cuando las comunidades primitivas ceden el poder a las clases dominantes surge el Estado como una configuración digo histórico concreta y finalmente de lo que se trata es como de recuperar como la existencia de esa comunidad que es lo que está planteando Marx respecto a la Comuna de París o sea cuando planteé esta cuestión de la Comuna como una experiencia en que se abole el Ejército y realmente la Fuerza Armada es el pueblo armado pero también se abole como todo ese trabajo especializado de la Administración Pública o es lo que se plantea de que cualquier miembro de la comunidad sea capaz de dirigir de gestionar de administrar los bienes públicos de la comunidad y eso se me hace como bien importante en contra precisamente de las experiencias que ha habido en el socialismo real y los partidos de Estado y estas cuestiones que se han planteado bueno que se plantean como una época de transición pero que finalmente en lo que se convierte es que esa época de transición se plantea como una necesidad no solamente en contra de la extinción del Estado sino como de fortalecer aún más el Estado con las formas de control que bueno eso tiene que ver también con la necesidad de la lucha contra el imperialismo que finalmente no hay una internacionalización de la revolución y etcétera pero bueno son problemas que quedan abiertos también de cómo ha sido finalmente la experiencia histórica concreta me pareció muy interesante lo que decía Sandro al principio que ambas lecturas ofrecen como por lo menos el intento de establecer el piso común de donde intentamos partir y lejos de bueno las críticas que se le puedan hacer a ambos textos por ejemplo a mí me llama mucho la atención esta parte del subtítulo de la segunda lectura que tiene que ver con una lectura no leninista que eso tiene muchas implicaciones políticas en sentido amplio ¿no? me parece que podemos ir identificando como decía también Sergio algunas vetas de análisis para el curso en su conjunto ¿no? y a mí una que quiero resaltar obviamente por intereses personales tiene que ver con la relación trabajo bueno capital trabajo que sabemos que es una contradicción ahí bastante compleja pero que me parece que la importancia de abordar esa contradicción en referencia al Estado es que vincula la cuestión abstracta con la cuestión concreta ¿no? esto también planteamiento que hacía Margarita frente a la importancia del trabajo como en un sentido ampliado de no entenderlo simplemente como mercancía nos da la oportunidad de vincular y de entender esa aportación que también me parece muy valiosa de Marx frente a entender al Estado como una comunidad ilusoria ¿no? y ahí esa igualdad que establece por ejemplo frente al dinero me parece que es muy importante y también una forma de entender al Estado como algo más allá de la institución ¿no? como algo fuera de como se tiende a entender por ejemplo en la ciencia política ¿no? o la definición clásica burguesa del Estado es territorio gobierno y población ¿no? entonces no sé a mí me parece que ambas lecturas aportan en ese sentido y ojalá que logremos rescatar a lo largo del curso estas vetas que a mí me parecieron pues bastante importantes creo que lo entendí mal ahorita que Emma respondió yo lo que entendí fue que se quedaba corta la definición y de ver al trabajador no meramente bueno meramente en caso de Mago como una mercancía pero ahora veo que Emma aclaró y que no o sea se está viendo al trabajador y al trabajo como algo más que una mercancía ¿no? y justo iba a decir que en esta parte no se ha abundado mucho porque Juanes pues no se dedica este justamente en esta parte no se no se enfoca Juanes a a profundizar en los manuscritos y es en donde Marx va a abundar en lo que va a ser el trabajo enajenado y el trabajo asalariado entonces en la definición de hombre va a ser en donde va a hablar de él como una naturaleza como el ser genérico entonces quizá entendí mal la postura de Mago en donde yo pensé que decía que no profundizaba pero iba a decir que iba a ser hasta los manuscritos en donde se iba a profundizar esto a mí lo que me pareció fue que justo Marx tiene una riqueza en tanto entendimiento del trabajo como construcción de la humanidad bien cabrona y que Juanes lo reducía a un chorro o sea entiendo que no es como la centralidad del texto de Juanes pero a mí eso me pareció que o sea que en esa aseveración reducía un chorro la propuesta de Marx que es muchísimo más amplia y pues profunda en este sentido pero no era contra Marx era contra Juanes vaya sí claro bueno era justo lo que decían que como no se iba a enfocar en esta parte que o sea únicamente era la conclusión y todo lo demás va a ser lo que se va a ver en los manuscritos pero iba a decir eso sin defender a Juanes es se lo pasó de rápido porque pues no podía abundar en esa parte pero siendo eso pues ya después se verá en los manuscritos como Marx tú también supongo ya lo conoces como habla del proceso de trabajo del hombre del ser genérico y de las definiciones tan abundantes filosóficas que va a dar acerca de el hombre entonces solo iba a aportar eso que que Juanes reduce o bueno esa es mi perspectiva que Juanes reduce por motivos de espacio y porque no era pues el principal interés ¿no? los manuscritos sino toda la obra completa del Estado pues yo quería hablar justo de encontrar esta esta parte donde habla de de que el Estado surge a partir de la cuestión nacional este y de como actualmente al menos pues sigue encerrado dentro del marco nacional o sea a final de cuentas tenemos como esa como esa traba ¿no? este de la imposibilidad de la revolución internacional y de como una gran crítica a la cuestión estatal es la la seguida por el socialismo real ¿no? y se le califica casi en automático al socialismo real como una sobreestatización como que se fichizó el Estado este como en fin una serie de cosas incluso hasta afirmaciones como que aquello no fue ni siquiera socialismo sino fue capitalismo de Estado ¿no? este esta última que a final de cuentas no comparto porque habría que ser este si críticos y aprender de la construcción de con la primera construcción del socialismo o el socialismo real habría que aprender mucho pero también habría que entender que mientras no se dé una revolución mundial va a ser imposible que aún habiendo Estados socialistas se termine con el Estado ¿no? entonces ese es algo que hay que considerar porque es un tema que va a estar a lo largo del curso ¿no? y me quería referir a él o sea que tampoco podemos pedirle al socialismo real o recriminarle al socialismo real que no acabó con el Estado cuando pues estaba amenazado por el Estado burgués mundial ¿no? o sea los Estados burgueses que no constituían primero la Unión Soviética y después el bloque socialista pues estaban amenazando aquello que se conoció como la guerra feria ¿no? este y entonces eso también me quiero sí señalar sobre todo un poco más el texto de Juanes en el sentido de que tiene unos ligeros este afirmaciones que pienso yo que son importantes ¿no? o sea cuando son ligeros matices acaban siendo importantes por ejemplo esto de lo nacional el Estado siempre será nacional afirma Juanes no cita a Marx y me parece que es uno de los problemas que bueno Marx nunca hablaría del siempre por ejemplo este y entonces Juanes sí lo hace y nunca diría nunca tal vez este pero bueno esa es la parte de la onda del seminario de tratar de leer a Marx directamente y sin filtros ¿no? porque muchas veces los filtros pues lo deforman a voluntad o no obviamente supongo que o al menos en el en Juanes no se nota mala intención como sí a veces en algunos es que también este siento yo que al texto le faltó rigurosidad teórica por ejemplo leeremos a Lenin pero si hay una pequeña diferencia bueno también será una excepción a nuestro criterio de leer a Marx directamente ¿no? sin embargo Lenin se la pasa citando y se la pasa haciendo pies de página y como también lo hacía Marx ¿no? o sea aparte de lo bueno que es leer a Marx es leer a un científico que es riguroso en su método y simplemente quiero señalar cinco cosas tengo aquí anotadas yo en la teoría de Marx que son lo leo muy puntualmente la lucha de clases como escenario de esta cuestión del Estado el materialismo como una de las bases de la teoría de Marx tanto el histórico como el dialéctico pero los dos materialismos ¿no? que lo han tocado en varias cosas ahora está muy de moda también la relación esta de sujeto objeto y Juanes lo toma ahí en parte de su de su alocución este y me es lo que es lo que es lo que habla de la autoemancipación y que muchas veces se piensa también esta cuestión como autoemancipación como de una manera individual bueno yo ya me autoemancipé mentalmente o ya estoy fuera del capitalismo ya este no no creo que lo trate así Juanes pero puede o sea interpretado así en el uso del mismo Marx cuando no más bien está hablando de que al ser sociedad puede al ser el ser humano también social puede tener distintos grupos distintos niveles de atracción uno de ellos es la clase y por lo tanto la clase obrera puede autoemanciparse pero la clase en su conjunto ¿no? este otra cuestión que decíamos la vez pasada es que tiene una visión de totalidad pero también de centralidad ¿no? ¿cuál es la parte de la parte y la última que quería aclarar y que me parece resaltable en el texto de Juanes y que normalmente es ausente en muchos textos es la la cuestión práctica la cuestión de que el marxismo es este está intensamente relacionada con el con el movimiento obrero en la página 438 y ya con esto acabo dice Marx no está pensando que el proletariado adquiere conciencia de clase cuando aparece en escena un señor llamado Marx lo que sí nos dirá y a eso dedicará toda su vida es que los intelectuales revolucionarios deben ligarse a la lucha de la clase obrera a la lucha de la clase obrera con el propósito de ayudarla a cobrar conciencia de situación yo creo esto es así muy relevante pues uno en cuanto a nuestro papel de intelectuales otro en cuanto a qué es el marxismo el marxismo no es no pertenece principalmente a las aulas sino a su vínculo con la clase obrera y la otra que en esto en este elemento también podemos entender lo que Gramsci habla como o quiere decir por intelectual no es el intelectual que se dedica a pensar no es el filósofo sino me parece que la concepción de Gramsci va ligada a este concepto de intelectual revolucionario claro Gramsci no puede ser revolucionario de la clase y ya don este sí bueno yo solo quería señalar algo muy brevemente que me parece que que Juanes en su interpretación si toca la cuestión de los modos de producción como algo básico como los modos de producción material en cuanto a lo que decía Mago respecto al trabajo en la página es la exactamente la 428 a la 430 cuando habla de que Marx menciona que el hombre es un ser natural pero no solo un ser natural sino un ser natural humano que es para sí mismo se refiere objetivamente a que las condiciones materiales del trabajo promueven la convivencia social entre los individuos de una sociedad no dada y esto en la interpretación de Jorge Juanes se traduce también lo podemos relacionar con la exposición que hacía hace un momento de Bolívar Echeverría que todo es político y termina con esto todo lo político tiene que ver con el arte la ciencia lo urbano lo que tiene que ver con lo festivo el deseo y el amor etcétera se traduce en las relaciones que se hacen las relaciones humanas que se dan durante el trabajo durante el proceso de producción material ya eso está muy claro y lo termina en la página 430 básicamente